En Campo Alegre, zona rural del municipio de Tamalameque, hay familias afectadas por las fuertes lluvias, por lo que hoy se encuentran desesperados, abandonados y aseguran que desde la pasada campaña electoral el alcalde Luis Hernándolas Carrotafur no visita la zona. El desbordamiento de los ríos Cesar y Magdalena tras las fuertes lluvias en esta segunda temporada de lluvias del país comienzan a afectar a varias veredas y corregimientos por inundaciones y leves deslizamientos que ponen en peligro a todas las comunidades de los municipios de Tamalameque, sur del Cesar, las veredas Mata de Guaduas, San Francisco, Campo Alegre, 12 de octubre, El Jobo, Pueblo Nuevo y Nuevo Triunfo. Se encuentran totalmente afectadas. Así lo advierten los concejales Adán Celsa y Luis Sequea, quien desde la zona afectada están acompañando a la comunidad e hicieron un llamado al gobierno local, departamental y nacional para que fijen su mirada a la zona rural, especialmente al corregimiento de Campo Alegre, donde el río Magdalena, con sus crecientes súbitas, amenaza con inundar las viviendas. Sí, aquí preocupado por las fuertes lluvias que se vienen presentando en los últimos días, donde el río aumenta en el caudal y se está llevando el muro de contención de la vereda Campo Alegre, como pueden ver, donde hay cultivos de palma y cultivos de pancoger. Si el río se lleva el muro, aquí van a haber más de 150 familias afectadas. Así que le pedimos de corazón al señor presidente y al señor gobernador que nos colaboren con esta situación. Y aquí esto es para rápido, porque aquí ni mañana. Aquí ni mañana, esto es para rápido, porque aquí se va a ver muchas familias afectadas. Las comunidades hacen un llamado al alcalde Luis Hernándolas Carrotafur para que se apresone de la situación. Bueno, atendiendo los pronósticos del IDEAM, desde el mes de agosto se han venido intensificando las lluvias en todo el departamento del Cesar y en la costa Caribe, atendiendo también, además de la época de lluvias, atendiendo los ciclones tropicales que se vienen presentando en el mar Caribe. Actualmente vimos cómo este fin de semana se convirtió, en un ciclón tropical se convirtió en un huracán Iota, que llegó hasta categoría 4, afectando la isla de San Andrés y Providencia, y por ende eso tuvo algunas repercusiones sobre la costa atlántica. Para el caso principalmente del Cesar, en todo el departamento, se han intensificado las lluvias, presentando inundaciones y derrumbes, principalmente en los corregimientos de Bayupar, en La Paz, Manaure, San Diego. El municipio de Manaure ya declaró alerta naranja, el municipio de San Diego declaró alerta amarilla. En general van 14 municipios afectados, de los cuales 10 han declarado alerta amarilla, y por ende en todo el departamento del Cesar, atendiendo las instrucciones del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, también declaramos alerta amarilla, mediante el Consejo de Riesgo Departamental hace 15 días aproximadamente. Hoy estamos en contacto con todos los municipios, con todos los coordinadores de riesgo, con todos los organismos de socorro. Hemos activado los planes de contingencia de los 25 municipios, y también monitoreando todos los puntos críticos del departamento para prevenir los eventos que se puedan generar. Hoy hay una preocupación muy importante con el río Magdalena, que ha subido 43 centímetros de altura. Aún tenemos un nivel considerable, pero estaremos en los próximos días atentos a cualquier situación que se pueda presentar para atender los posibles eventos y los posibles damnificados. Hay un cálculo aproximado y a la espera de que la Secretaría de Agricultura termine la evaluación de dicha magnitud de los eventos, principalmente en los municipios de Manaure, San Diego, Codazzi, La Paz, y ahora hasta el momento se calculan 500 hectáreas afectadas. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.